La primera fecha del torno de apertura de la Liga 1 Betsson ya tiene fechas y horas confirmadas. Luego que se suspenda por los problemas sociopolíticos que atrasa el país a inicios de año, se pudo conocer que los nueve partidos se jugarán del viernes 24 al lunes 27 de marzo, aprovechando la fecha FIFA en la que la selección peruana enfrentará a Alemania y Marruecos en amistosos en Europa. El duelo entre Universitario Deportes y el cienciano del Cusco abrirá el telón ese viernes a las 8.30 de la noche en el Estadio Monumental de Ate, tan solo dos semanas después de su enfrentamiento por la Copa Sudamericana. Luego, el sábado 25 de marzo, en el Estadio Alberto Gallardo, a las 3 de la tarde, el Sportingstal recibirá a la KM Acantolao. Pasamos luego a las 5.30 de la tarde en el Estadio Inca Garcilaso y la Vega, donde el Deportivo Garcilaso recibirá al Carlos Manuche. Pasamos luego a las 8 de la noche en el Estadio Manciche, donde la Universidad César Vallejo recibirá al Sport Huancayo. Pasamos al domingo 26 de marzo, a las 11 de la mañana, en el Estadio Iván Elías Moreno, donde el Deportivo Municipal recibirá al Unión Comercio. Pasamos luego a la 1 de la tarde en el Estadio Municipal de Bernal, donde el Atlético Grado de Piura recibirá a Alianza Lima, pese a que el equipo íntimo envíe una carta a la Liga 1, pidiendo que este partido se juegue a las 4 de la tarde para cuidar la salud de los futbolistas y profesionales del extremo calor. Sin embargo, la federación se zurró en este pedido y los programó a la hora del día de mayor redacción solar. Pasamos luego a las 3.30 de la tarde en el Estadio Unión Tarma, donde el AET recibirá al Melgar de Kipa. Pasamos luego a las 4 de la tarde en el Estadio Alberto Gallardo, donde el Sport Bois del Callao recibirá a la Alianza Atlético Suyano. Y para acabar toda la jornada, pasamos al lunes 27 de marzo a las 3 de la tarde en el Estadio Héroe San Ramón de Cajamarca, donde el UTC recibirá al Cusco Fudo Club. Por lo pronto, se pudo conocer en RPP que Alianza Lima dejará pasar las cámaras de la Liga 1 Max para que se transmita su partido de este sábado en Matute por la fecha 8 de torneo de apertura contra el Cusco Fudo Club. Aunque esto no signifique necesariamente que sean alineados a la dictadura de la Federación, así lo afirmó el mismísimo presidente de la Federación, Agustín Lozano. El caso de Alianza Lima no deja de ser especial. Los íntimos buscan renovar su vínculo con el consorcio del fútbol, a pesar de que, según Lozano, estuvieron a punto de alinearse con la Federación. Lo que yo te puedo afirmar es que estuvo muy cerca y hasta quizás llegaron ya a un claro entendimiento, que estuvieron las cosas para poder firmarlas, diría algo así. Ese es el informe que yo tengo. ¿Y qué pasó? Las cosas cambiaron. ¿Por qué cambiaron? No lo sé, solo ellos lo pueden decir. El negocio de 1190 sin Alianza no funcionaría, ¿no? No, ese es un tema, probablemente tú mismo me estás adelantando las cosas. A mí Alianza no es un equipo poderoso. Para mí Alianza es un equipo de mucha tradición, de mucho arraigo, de mucho respeto. Lo que también tiene que entender, que en la competencia en la que él integra, tenemos que mejorar a los 19. Estamos en esta situación por cuatro clubes que hasta la fecha no quieren respetar. ¿Ellos son los únicos responsables? No yo digo que sean los responsables, porque yo no sé cómo se administra cada club. Son estatutos que ellos mismos aprobaron, son estatutos que fueron aprobados por la propia asamblea de bases. No estamos pidiendo que cumplan algo que sea un antojo del presidente. Acá la federación siempre se ha manejado de manera recta, transparente. Por ahora, los clubes rebeldes que quedan en pie, habrían aceptado, perder esta batalla, pero no la guerra. Así lo informó el periodista deportivo, Kein Pacheco. Melgar y Binacional también permitirán la transmisión de la Liga 1 Max en sus partidos de locales de este fin de semana. Decisión fue optada tras las modificaciones en el reglamento, pero según fuentes de RPP, a la actualidad mantienen su posición legal. Desde la información obtenida, al igual que Alianza Lima, ambos clubes presentarán demandas a la Federación Peruana de Fútbol por daños y perjuicios. El único club opositor que no enviará carta a esta fecha, aceptando transmisión de la Liga 1 Max, será Cienciano por jugar de visita. De esta manera, queda claro que esta patética novela de nuestro balompié está muy lejos de estar acabada. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.